Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Secretaría de Educación Pública de esta tercera reunión del Grupo de Coordinación Regional de la Zona Sur y producto de los diferentes temas que aquí se abordaron, hemos acordado la suscripción de un documento denominado el Acuerdo Mérida que me permitiré dar a conocer en este momento y posteriormente quienes nos encontramos aquí presentes los suscribiremos, los gobernadores en compañía del Secretario de Educación. En el marco de la tercera reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona Sur-Sureste, los gobernadores y secretarios de Educación de la región, nos reunimos con el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, para desde una perspectiva regional, fortalecer las acciones que aseguren la instrumentación de la reforma educativa. En la sesión se tocaron puntos importantes que es pertinente destacar. Se acordó fortalecer las estrategias para evitar el riesgo de rezago y abandono escolar, e impulsar la instrumentación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, así como el establecimiento de protocolos de prevención y atención a sistemas de acoso y violencia en las escuelas. Se revisó el avance de los indicadores estratégicos del Programa Escuela al Centro y refrendamos el compromiso de ampliar los apoyos para las escuelas con necesidades más apremiantes. Se discutieron los adelantos de escuelas al CIEM, el Programa de Inversión en Infraestructura Educativa, más grande en la historia del país, y los logros y áreas de oportunidad del Programa de Certificación INEA, que permiten certificar los conocimientos adquiridos de jóvenes y adultos de la región. Se revisaron los avances del proceso de consulta del modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria, realizado entre los meses de agosto y octubre de 2016. Actualmente se avanza en el procesamiento y sistematización de las opiniones y propuestas y en su eventual incorporación en la versión definitiva del modelo que se presentará en los próximos meses. En lo que se refiere a la educación media superior, los gobiernos de la región se esforzarán por alcanzar el 80% de cobertura total en este nivel educativo para el ciclo escolar 2018-2019, así como avanzar en los procesos de mejora de la calidad educativa y pertinencia de los bachilleratos. Las autoridades educativas de la región se comprometen también a impulsar el nuevo programa Aprende 2.0, el cual busca desarrollar las habilidades y competencias digitales de las alumnas y los alumnos de educación básica. Finalmente, de manera muy enfática, se reiteró el compromiso de cumplir cabalmente con la prelación de todas las modalidades de evaluación docente. De la mano de las evaluaciones, se reafirmó la importancia de seguir impulsando el desarrollo profesional de los docentes de la zona sur-sureste del país a través de la implementación de estrategias de formación continua que reconozcan los contextos educativos regionales. El acuerdo de Mérida que firmamos los miembros de la región sur-sureste con el Secretario de Educación Pública, refrenda el compromiso asumido en las reuniones regionales anteriores, tanto de Campeche como de Quintana Roo, para, a partir de un diagnóstico de las necesidades específicas de cada una de las entidades de la región, continuar trabajando en las acciones que garanticen una educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes. Este es el contenido del documento. Muchas gracias al Gobernador Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco. Muchas gracias, Don Carlos Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo, Muchas gracias, Don Héctor Astudillo, Gobernador de Guerrero. Muchas gracias, Don Gavino Cue, Gobernador de Oaxaca. Muchas gracias, Alejandro Moreno, Gobernador de Campeche. Muchas gracias, Señor Secretario, Don Aurelio Nuño. Y, si nos lo permiten, procedemos a la suscripción de este documento. Acuerdo Mérida que suscriben, el Señor Secretario de Educación Pública, los gobiernos de los estados de la región sur-sureste, para consolidar la instrumentación de la reforma educativa. A la vista de todos ustedes, este importante compromiso en favor de la reforma educativa para el bienestar de los mexicanos. Enhorabuena. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.